¿Qué pasa si Donosti necesita un pabellón multiusos y sobre la ciudad deportiva de Anoeta en general? La respuesta es claramente sí, Donosti necesita un pabellón multiusos y yo creo que el mejor lugar es Iyumbe, pero necesita remodelación y necesita inversión, al igual que otras instalaciones de la ciudad deportiva de Anoeta, que son un lujo para la ciudad, pero que están muy necesitadas de una rehabilitación. Para ello necesitamos el concurso de las demás instituciones, porque esa es una operación que requiere de financiación y precisamente creo que de la mano del Gobierno vasco y de la Diputación Foral de Guipuzcoa es como tenemos que abordar esa remodelación y hacer que la ciudad deportiva de Anoeta sea una de las principales instalaciones deportivas del territorio y también tenga y albergue un multiusos que nos servirá para muchísimas cosas, entre otras para volver a rescatar muchos conciertos que han tenido lugar en esta ciudad. Mándame tu pregunta por vídeo, Esquerricasco.